La verdad es que me gustaría que aquí el señor consejero de Empleo, el señor Carriedo, nos dijera cómo valora la subida del salario mínimo interprofesional en Castilla y León y así podamos salir de dudas. Muchas gracias. Para contestar, el consejero de Empleo. Muchas gracias, señor presidente. Hay una valoración muy clara, que es una lección que nos ha dejado la crisis, que es cuando hay crecimiento económico y hay creación de empleo. Este crecimiento económico y esta creación de empleo se traduce en una mejora de las retribuciones y en un incremento de salarios. Y, por tanto, lo que hay que hacer es crear las bases para que haya crecimiento económico y para que haya creación de empleo. Fíjese si es así que llevamos un tiempo de crecimiento económico, de creación de 70.000 puestos de trabajo en Castilla en esta legislatura, donde se ha posibilitado un acuerdo nacional entre sindicatos y empresarios el pasado año para un incremento del salario mínimo interprofesional, donde esta situación ha permitido un acuerdo marco para toda España de mejoras retributivas que luego han llevado a convenios colectivos siempre con mejoras de retribuciones de los empleados en el sector privado y donde ha habido un acuerdo nacional entre el Gobierno el año pasado también y los sindicatos representantes del sector público, donde hay una mejora retributiva también de las retribuciones de los empleados públicos como consecuencia de esta mejora de las condiciones económicas. Y esto no ocurrió en la época de crisis, sino todo lo contrario. Por tanto, la principal lección, la principal valoración que yo le puedo hacer es que si queremos, y yo lo quiero, que mejoran las retribuciones y los salarios en Castilla y León, lo que tenemos que hacer son las políticas que contribuyen a crear empleo y a crear puestos de trabajo en nuestra comunidad autónoma y en el conjunto de España. Muchas gracias. Para un turno de réplica, el señor Álvarez Domínguez. Gracias, presidente. Mire, señor Carriedo, me pasa como a su vicepresidente, no le entiendo la respuesta. La verdad, como lo digo, es capaz de decir una cosa de la contraria y decir muchas cosas sin decir absolutamente nada. Es usted de la vieja escuela política que la verdad es eso, es vieja, porque hoy, mire que se lo pongo fácil, la verdad es que lo que quieren los leoneses y los castellanos, lo que quiere la población es saber si la Junta de Castilla y León, si el consejero de Empleo está a favor de que se suba el salario mínimo en Castilla y León o no. Así de sencillo. Oiga, ¿quieren ustedes que se les suba el sueldo a las personas? Sí o no. Porque, la verdad, no acabo de entender muy bien su respuesta, porque me dice, insisto, una cosa y la contraria. Y, ¿sabe qué sucede? Que mientras ustedes devuelven 70 millones de euros al Estado por la nula gestión de los programas de empleo, aquí seguimos teniendo la misma disyuntiva y, como le decía, me frustra un poquito su respuesta, en serio. La verdad es que me he encontrado a lo largo de estos cuatro años con el no permanente de la Junta de Castilla y León a las propuestas que ha hecho el Grupo Parlamentario Socialista en materia de empleo. Insisto, podría parecer una legislatura perdida en este sentido, pero la verdad es que ha servido también para confrontar dos modelos, para que nuestros vecinos y nuestras vecinas sepan, vean, clarifiquen de una vez por todas cuál es un modelo y cuál es el otro modelo. Y, como le digo, ustedes han sido los del no permanente y los de la contradicción permanente. Con el salario mínimo les ha pasado esto, pero les ha pasado con otras iniciativas, votando aquí en contra, por ejemplo, de poner en marcha una ley de igualdad salarial y, sin embargo, ahora pretenden poner en marcha una con nocturnidad y alevosía. Mire, señor Carredo, la verdad es que sí, la verdad, me voy con la satisfacción de haber podido debatir con ustedes durante estos cuatro años. Me marcho también con la frustración de no haber encontrado en el Gobierno de la Junta de Castilla y León más empatía también con este tipo de problemas y ojalá, ojalá que en su réplica sea capaz de decirnos por una vez, se lo pido durante una vez, en cuatro años no está mal, no le va a pasar nada, si está a favor o en contra de que se suba el salario en Castilla y León. Muchas gracias. Ahora un turno de dúplica, el consejero de Empleo. Bueno, hay una cosa que sigue puesta a usted tranquilo, que es que decía usted que ha querido confrontar dos modelos y los ha confrontado. Hay un modelo en materia de empleo que es el del Partido Socialista y hay un modelo el de la Junta de Castilla y León y el Grupo Parlamentario Popular, que son bien distintos. Me decía usted que seamos claros, nosotros estamos a favor de subir las retribuciones y los sueldos y por eso trabajamos para que haya crecimiento económico y creación de empleo, que es la vía más segura para que se incrementen las retribuciones del conjunto de los empleados, tanto públicos como privados. Y hay otro modelo, que es el que usted dice que se ha podido contrastar, que es el modelo socialista, que donde se ha aplicado y cuando se ha aplicado ha supuesto recesión y ha supuesto pérdida de empleo y aumento del paro y se ha traducido al final en bajada de retribuciones. Todos recordamos aquella época en donde los convenios colectivos se negociaban siempre a la baja con pérdida de retribuciones o todos recordamos como en el año 2010 el conjunto de los empleados públicos sufrió una bajada de retribuciones del 5%, no porque el señor Tudanca o el señor Pedro Sánchez, que votaron aquella medida, estuvieran en contra de los emperados públicos, sino porque había una situación de recesión y de pérdida de empleo que llevaron a esas condiciones que usted conoce. Nosotros decimos que hay que hacer justo todo lo contrario, porque al final hay unas políticas que usted aquí ha defendido con mucha pasión, con mucho interés, las ha podido contrastar, es verdad que ha habido dos modelos, pero las políticas que usted ha defendido, ahí donde se han aplicado, han acabado creando más paro y, por tanto, menos retribuciones. Y las políticas de la Junta de Castilla y León han acabado por crear esta legislatura 70.000 puestos de trabajo e incremento de las retribuciones. Por eso hoy estamos hablando de cuánto suben los sueldos y hace 10 años estamos hablando de cuánto se bajaban las retribuciones. Muchas gracias. 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 Gracias.